El monte del Pardo forma parte de la cuenca del Tajo en el contacto con el pie de monte del sistema central español. Su sustrato, formado por arcillas y arenas arcósicas con cantos y bloques, componen un material sedimentario arrastrado desde la sierra de Guadarrama a la depresión del Tajo, donde se encuentra la ciudad de Madrid. Forma parte de un relieve de lomas suaves, drenadas por los cursos fluviales, que vierten sus aguas al río Manzanares. El río tiene su nacimiento en el ventisquero de la Condesa, a 2.010 metros de altitud, y sus aguas cruzan los municipios de Manzanares el Real y Colmenar Viejo. La localidad del Pardo y su palacio se encuentran a 685 metros, y dos son los arroyos que alimentan al río. El arroyo de la Tejada, margen izquierda, procedente de las faldas del Cerro de San Pedro, situada al noreste, y el arroyo de Manina, margen derecha, que recoge las aguas de los montes de Navalvillar al noroeste. El Monte del Pardo es el más extenso de la Comunidad de Madrid y cuenta con una rica biodiversidad. El principal recurso o aprovechamiento del real sitio es el forestal y el cinegético. El emplazamiento elegido por los monarcas es funcional e inteligente. La topografía en forma de bañera facilita el viaje de las aguas al palacio, como también el control de caza, siendo el mejor sitio para su práctica. La singularidad del Pardo en lo que se refiere a la organización de su espacio con respecto a otros sitios reales, viene dada por la creación de una serie de cuarteles, en un monte redondo, conectados de forma concéntrica mediante una red de caminos para el correcto funcionamiento de este cazadero real. Tras la adquisición de una serie de terrenos adquiridos de propietarios nobles, particulares y clero, como Viñuelas, Batueca, La Moraleja, La Quinta, entre otras, se levanta un cordón o cerca de ladrillo que llegó a alcanzar 100 metros de perímetro, hoy reducido a 66 kilómetros tras la venta y anexión de algunas áreas. Así, la extensión del Monte del Pardo quedaba dividida en 17 cuarteles perfectamente coordinados en su administración, todos ellos circunscritos radialmente al sitio real, donde el palacio actúa como núcleo central y regulador del conjunto. Carlos III será el autor del paisaje que aquí se dibuja, mediante numerosas intervenciones precisas para su uso cinegético, entre las que destacan casas de guardas, caminos y puentes. Pero es sin duda la nueva población del Pardo y el propio palacio la intervención más determinante unido al perímetro o cerca ya comentado. El Pardo, un palacio y un pueblo, fue la mayor de las posesiones reales y la más inmediata a la Corte de Madrid. Ocupa un importante lugar en la corona metropolitana madrileña, con una superficie superior a los 15.000 hectáreas, cerrado por una cerca de 66 kilómetros de longitud, gestionado por Patrimonio Nacional. El paisaje geográfico del real sitio del Pardo destaca por el buen estado de conservación de los elementos que lo integran, el río, las masas forestales y el conjunto palacio unido al perímetro o cordón que lo cierra. La vertiginosa dinámica urbana que sufre la ciudad de Madrid, con más de 3 millones de habitantes, en constante aumento y un área metropolitana compleja, compuesta por tres coronas con infraestructuras asociadas, convierten a este real sitio en un espacio singular, no solo por su historia y valor patrimonial, sino también por el grado de vulnerabilidad de su imagen paisajística. Gracias.